¿Este acuerdo que llegan con el gobierno? Le digo la verdad, estoy agotado, muerto, con ganas de ir a descansar, pero con una satisfacción a medias. Una satisfacción en donde sentimos una presión muy grande por parte del gobierno nacional en virtud a aceptar lo que ellos habían determinado como un piso de negociación, que fue los 800 pesos y que no logramos hacerles entender que ese costo operacional para nosotros incrementa en mucho el valor de todo nuestro componente estructural de funcionamiento. ¿Fue estrategia, me imagino, del gobierno de sentarse a partir de las 9 de la noche, no? Sí, estratégicamente para agotarnos, pero lo que no sabían era que habíamos tomado como bastante juguito y bastante alimento para aguantar hasta esta hora. Ay, don Daniel, ¿se nota que ustedes están haciendo esto por el país? Que se están comiendo este sapo de la mentira que les metieron de que no les iban a subir el diésel. Finalmente se lo suben, pero ustedes logran negociar a que se lo hagan hasta la mitad, pero finalmente les mintieron, ¿o no, don Daniel? Efectivamente en campaña nos prometieron una cosa y hoy le demostramos al gobierno que nos mintió en campaña y que nos metió un gol haciéndonos este incremento. Y adicional a eso, estamos diciendo que vamos a estar más que vigilantes. Y el reto grande fue cuando dijo que este movimiento era un movimiento empresarial. Y somos los conductores, los que tenemos la llave en la mano, los que organizamos estos bloqueos. Que fueron levantados para dar los corredores humanitarios apenas lo solicitaron y que ellos no quisieron entender que estábamos luchando por una justa causa. ¿Esa parte que los indican de que ustedes son muñecos de grandes empresarios los molestó? Pero por supuesto, nuestros riesgos no solamente están en el punto más águido, sino que definitivamente no es verdad. Nosotros siempre hemos dicho que los empresarios han estado en contra de todos los modos de transporte, que todos los empresarios se han dedicado a monopolizar los diferentes modos de ingresos y a nosotros nos dejan las colillas. ¿Qué va a pasar con los otros 800 pesos? Porque por lo que hemos entendido esta mañana, es que se suben 800 pesos en dos etapas. Una el primero de octubre y otra antes de que termine el año. Y de ahí en adelante, ¿en qué quedaron? Quedamos en que se suspende cualquier tipo de aumento. Hasta tanto no se den los resultados de las mesas que se tienen que abrir en menos de ocho días por cada uno de los modos de transporte con soluciones reales. Con soluciones reales para el transporte de carga, para el transporte de pesados, para el transporte de las ruas y adicionalmente para transporte especiales y de pasajeros intermunicipales, al igual que el colectivo. Si no hay una solución real a las exigencias de cada una de estas mesas, pues definitivamente no vamos a aceptar ningún otro tipo de incrementos y eso quedó plasmado en el documento, que creo que ya está publicado en la página. Don Daniel, lo saluda William Calderón. ¿Le creen al gobierno? ¿Confían en que cumpla estos 14 puntos acordados? Yo sé que lo que voy a decir no es lo más apropiado, no es una respuesta correcta, pero yo le pregunto a usted, ¿de qué forma nos vamos 100% confiados en lo que hemos firmado el día de hoy? Si en campaña nos dijeron que no nos iban a subir y hoy se demostró que no subieron. Esa es mi respuesta. Bueno, en todo caso, se llegó a un acuerdo, ustedes accedieron, firmaron. ¿Qué garantía hay de que en enero, cuando le suban los otros 800 pesos, es decir, estamos hablando del 2025 y cuando ya se junte con los otros 800, entonces estamos hablando de un aumento de 1.600, ¿no deciden nuevamente irse a paro? No, antes de que cualquier actuación por parte del gobierno va a estar garante en el Ministerio Público y la Defensoría del Pueblo en el sentido que se va a hacer una reunión para el análisis de los acuerdos que se firmaron el día de hoy y si esos acuerdos han tenido los frutos que se supone que deben darse, según ellos, en dos meses, se puede pensar en que tengamos algún tipo de incremento gradual, si es el caso. Pero si no se ha hecho absolutamente nada de lo que se acordó y se firmó, no hay ninguna opción para que ellos vayan a intentar proponer algún tipo de aumento porque eso fue lo que más se insistió por parte de todos los transportadores aquí presentes. Pero señor Gutiérrez, entonces no está completamente descartado que durante este gobierno se suba el precio de la CPM por encima de los 800 pesos luego de este acuerdo porque ustedes dicen que si el gobierno tuviera esa intención pues entonces convocarían a las IAS y a ustedes previamente pero no se definió que el gobierno no lo pueda hacer en los próximos dos años. Por ahora quedaron suspendidos, como lo dice el documento que ustedes van a observar después, quedan suspendidos cualquier tipo de incrementos hasta tanto no tengamos resultados de las mesas y si se van a plantear algún tipo de incrementos debe ser de forma concertada y gradual. Y si no, no lo aceptamos. Ustedes en el acuerdo, en los 14 puntos, meten un articulito que dice revisar o incluir una parte en la reforma laboral. ¿Esto tiene que ver con que los empresarios del transporte contraten formalmente a los conductores y a los ayudantes de los camiones? Correcto, no solamente a los ayudantes, no solamente a los conductores de carga sino de especiales y de pasajeros por carretera porque por muchos años trabajamos sin tener seguridad social y encontramos personas como, por ejemplo, en mi caso, 54 años con 270, 280 semanas cotizadas que en este momento no alcanzarían ni siquiera para tener una renta mínima de acuerdo a la reforma laboral. Entonces, esto que nosotros estamos afrontando en este momento no queremos que las generaciones futuras lo sigan afrontando y por eso muy sabiamente uno de nuestros compañeros de carga y representante de conductores planteó no solamente que se haga una contratación formal sino que se permita dentro de la reglamentación de la reforma laboral de reforma pensional, perdón un fondo de estabilización para los conductores que no pueden llegar a la pensión ni a ese ingreso mínimo básico que está planteado dentro de la reforma. Pero entonces, don Daniel, este realmente es el gran avance y es que los empresarios del transporte en adelante tendrán que hacerles contratos formales a sus conductores realmente este es el logro laboral que van a incluir en la reforma laboral y esto tiene un costo ya hicieron como el análisis del costo lo que esto le representará a los empresarios? No hemos realizado ningún tipo de costos porque el tiempo no nos lo permitió pero entendemos que los gastos de estos aportes que ellos deben de realizar con los conductores son algo mínimo para la cantidad de dinero que ellos han recibido de parte de nosotros sin que haya un control en este documento quedó planteado la investigación de cada uno de los que provee la carga para que efectivamente paguen lo que deben pagar de acuerdo a las planillas planteadas por el gobierno nacional dentro de los diferentes modos de transporte y esto sí va a hacer que nosotros tengamos un futuro más digno y como mínimo el derecho a la salud que en muchos casos ni siquiera se contenta. Don Daniel, ¿quedaron contentos todos los camioneros? Fue difícil, fue muy difícil la discusión estuvo muy acalorada por momentos pero definitivamente logramos un punto de equilibrio gracias a la intervención del Ministerio Público de Defensoría del Pueblo y la mucha paciencia de los ministros porque en verdad de otros se habían parado y se habían ido. Pues, don Daniel, nos queda claro que ustedes terminan haciendo esto por el país que terminan ustedes abriendo las vías de Colombia y que ustedes son supremamente importantes para nuestra nación en un país donde no hay aviones en un país donde no hay ríos en un país donde no hay trenes ustedes son las venas comunicantes de Colombia y lo están haciendo por nosotros porque evidentemente les mintieron. Don Daniel, gracias por darnos unos minutos un abrazo enorme, mil gracias Gracias a ustedes por permitirnos expresar estas palabras y decirle al Gobierno Nacional y a todo el pueblo colombiano que nosotros recorremos a diario las carreteras del país llevándole el futuro no solamente alimenticio sino de pasajeros por todo el territorio un abrazo fraterno para todos Gracias, qué diferencia una protesta sin primera línea sin vándalos a sueldo quemando el país esta es la gente de verdad William, esta es la gente de verdad que se sienta, habla, conversa, discute presenta ideas no los vándalos que incendian y que incendiaron Colombia en el 2021 Sí, no, sin violencia sin violencia, Luis Carlos y si no es por ellos porque ponen de su voluntad hoy no estaríamos dando esta buena noticia pero sabe que me llamó mucho la atención la respuesta de Don Daniel él sobre si cree que le va a cumplir el Gobierno y dice que pues cómo le van a creer si les incumplió todo lo que les prometió en campaña recuerden que Petro firmó en mármol una cantidad de puntos que prácticamente hoy todos los han cumplido ahora en un papel es más fácil de incumplir todo lo que aparece allí Profesor Quijano qué diferencia No, total lo que pasa es que lo que sucedió en la gran ¿cómo se llamaba? social el gran despertar o la gran explosión social Luis Carlos era que no había unos personajes absolutamente violentos de por medio estos son unos señores que la inmensa mayoría son unos empleados y que les van a formalizar unos contratos que salen con los camiones llegan a un acuerdo no fueron mil novecientos sino ochocientos hay catorce puntos concretos y simplemente dice mire llegamos a un acuerdo hagámonos pasito vámonos a seguir trabajando y la vida continúa realmente si se ha dado una muestra de que se puede dialogar pero sabe Luis Carlos que aún no se sabe cuáles son los costos reales de este acuerdo para los empresarios y para la economía porque hay que preguntarle al señor ministro Ricardo Bonilla recular entre mil novecientos a ochocientos cuál es el costo para la economía él hablaba de que de que esto le podía costar un billón cada mes a las arcas nacionales entonces cuánto le va a costar cincocientos mil ochocientos mil millones no sabemos y de dónde van a sacar seguramente Darcy el gobierno va a necesitar recalcular cuáles son sus pretensiones en el presupuesto el próximo año teniendo en cuenta esta nueva realidad me llamó la atención el tema de la reforma laboral es decir el tema de formalizar a todos los trabajadores que es muy bueno para todos los trabajadores del sector del transporte no sé qué digan los empresarios que seguramente también les van a aumentar todos los costos frente al al transporte es decir tener que entrar con unas prebendas o unos derechos laborales pues va a generar obviamente va a ampliar los costos para ellos sí la lección está clara no se puede votar por populistas los populistas mienten ese es nuestro tema del día esta mañana la lección es 311-800-5652 whatsapp de la FM de RCN muy buenos días para la FM y su